Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de ojos de telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Esta es la historia de una bella costeñita. Interpretada por la diva de las telenovelas, Lucía Méndez. Ella es una dulce e inocente muchacha que vive en medio de la pobreza en el pueblo de San Andrés. Cierto día se cruza en su vida un fornido y apuesto galán de nombre Jorge Armando, interpretado por el gran Héctor Bonilla. Viviana queda totalmente enamorada, ilusionada y nada más. Jorge Armando, desde el primer momento que te vi, me enamoré de ti. Duramos 15 días de novio. Me llamo Jorge Armando. Estoy de vacaciones. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Luego pediste mi mano a mis padres. Yo recuerdo que me sentía muy poquita cosa junto a ti. Mis padres y toda mi familia era de humildes pescadores. No podían creer que un muchacho mexicano, tan guapo y bien vestido, quisiera casarse conmigo. Te consideraron un hombre rico y que yo no era digna de ti. Pero accedieron. Viviana vive la ilusión del primer amor. Idealiza tanto a Jorge Armando, que cuando él le dice que después de la boda, debe volver para trabajar como mozo, Viviana le cree. Con los ojos cerrados, confía ciegamente en él y la espera con ilusión y esperanza. No llores, Viviana. No llores porque entonces no podría irme nunca. Ya lo hemos hablado. Necesito irme, necesito comenzar a trabajar. Mis épocas de estudiantes ya pasaron. Me ha acabado todo el dinero que me dejó mi padre. Llegando a México, ¿mando por quién? ¿Dos o tres meses más? ¿Dos o tres meses más? Te aseguro que en menos de cuatro meses tienes aquí el dinero para tu pasaje. Yo te esperaré como un rama de flores en el aeropuerto de México. No me dejes, Jorge Armando. No me dejes. Es necesario. No podemos vivir siempre en una luna de miel. Hay que volver a la realidad. Poner los pies en los suelos. Pasa el tiempo y eso se convertirá en ansiedad e impaciencia. Mientras tanto, Viviana se aferra en su trabajo de la pesca y en apoyar a su comunidad. Ha pasado mucho tiempo y Viviana está angustiada, desesperada al no saber nada del hombre que jura amarla eternamente. Así que luego de juntar dinero, decide buscarlo para consumar su amor. A México. A México. A México. Voy a México. Dejo mi país. El país donde nací. Lo dejo quizá para siempre. Porque voy a reunirme con mi esposo. Con Jorge Armando. No, 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 no. No debo llorar. Debería estar contenta. Voy a reunirme con mi esposo. ¿Qué más quiero? Mi esposo. Jorge Armando. Viviana, enamorada, ilusionada y nada más. Pero hay un problema. Jorge Armando va a casarse. El mentiroso y apuesto galán tiene una relación amorosa con Gloria, Maricruz Olivier, la intensa, frívola y promiscua hija de su jefe, Don Anselmo, un acaudalado dueño de una cadena de restaurante. ¿Sabes? Mi papá me preguntó ayer que cuándo sería la boda. ¿Y qué le dije? ¿Qué otra cosa le podía decir sino que tú todavía no habías fijado fecha? Fija la fecha, Jorge Armando. Es una orden de mi papá, tu jefe. Viviana, ilusionada. Todas las noches el restaurante se llena y acabamos a las dos, tres de la mañana. ¿Tan tarde? ¿Me vas a dejar tanto tiempo sola? Viviana, de una vez por todas, entiéndelo. Te repito que mi trabajo exige que yo esté allá. Es demasiado lejos. Te aseguro que en taxi hago más de media hora y en camión hago más de una hora, cuando menos. Y no puedo estar yendo y viniendo todo el tiempo. Viviana y Jorge Armando se reencuentran. Él, con la excusa del trabajo, la esconde en una casa de huéspedes de doña Beatriz, Rosa María Moreno, quien junto a doña Consuelo, Isabela Corona, son dueñas de un burdel disfrazado de escuela de modelos. Y al ver la exótica belleza de Viviana, ven una oportunidad para prostituirla y obtener dinero fácil. Escuela de modelos, hija. Tengo una escuela de modelos que es famosa en todo México. Y tú aprenderás muy fácilmente, ¿verdad? Pero es que primero tengo que preguntarle a Jorge Armando. No sé si le parezca la idea. ¿A ti te gustaría, verdad? Bellísimo, ¿verdad? Sí, me gustaría muchísimo. ¿Me crees, verdad? Quiero creerte. Mi amor, mi amor. Piensa solamente en una cosa. En aquellos días que pasamos, en tu pueblo, tan felices, recién casados. Lo sé. Lo sé, Jorge Armando. Jorge Armando. ¿Sabes que te adoro? ¿Sabes? ¿Qué te adoro a ti todavía? Sí, Jorge Armando. Siempre. Siempre. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada cada vez más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, ilusionada y nada más. Con artimañas, Jorge Armando se divorcia de Viviana, sin saber que ella está embarazada. Viviana descubre el engaño cuando su galán se casa con Gloria, y descubre que las doñas pretenden meterlas por lo que huye. Viviana, tiene un parto prematuro y pierde a su hijo, tiempo después conoce a Julio, Juan Ferrara, un estudiante de medicina que la contrata como dama de compañía de su abuela, Doña Angustias. Sara García, Julio se enamora perdidamente de Viviana, e intenta conquistar su amor dándole su apoyo incondicional. Ojos antes de escuchar, este es un podcast de ojos de telenovelas, una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. ¡Suscríbete al canal!